Parece una tontería, pero es sentarse a hablar con otra persona Si vos no te sentás a hablar con otra persona posible que la entiendas, incluso imposible saber que entiendas, aunque lucubres, aunque pienses aunque teorices, aunque por qué esa persona te está haciendo mal incluso, por qué esa persona es mala con vos o fue desafortunada con algún comentario para con vos, o vos para con esa persona, si no te puede escuchar también tu punto de vista, a veces, aunque uno no crea, muchas veces son malos entendidos nada más y son cosas que uno presupone de la otra persona y uno les tira por no querer hablar y el otro también les tira por no querer hablar Entonces, gente, no perdonen, guarden rencor para siempre Si no, perdonar no significa olvidar Eh, pero porque las cosas uno no borra las cosas de su memoria pero si perdonar se puede A ver, yo soy siempre, estoy siempre muy predispuesto Fíjense, yo trato de no llevarme mal con nadie De última no me llevo Si hay personas que se llevan mal conmigo es otra cosa, pero son esas personas que se llevan mal conmigo Yo puedo pasar por el tuyo Te saludo, sigo de largo Yo soy respetuoso No, no No me gustan esas cosas a mí Yo puedo convivir Pero bueno ¿Callaste como pis? Si no A ver, tampoco es algo que yo fui así toda mi vida Esto es algo que yo fui aprendiendo también Y que En este último tiempo también lo fui mejorando cada vez más porque yo decía Si estas cosas estas cosas me hacen me hacen muy mal Entonces yo digo tengo que poder ser todavía mejor Ahora